Y mañana, sábado 2 de abril, se van a cumplir 40 años del inicio del conflicto en la Guerra de Malvinas. Y para charlar sobre el tema, obviamente, y también sobre un tema muy particular, estamos en comunicación telefónica con José Cruz. Él es ex infante de Marina, estuvo en Malvinas, en la agrupación de Perros de Guerra. Y para conocer de qué se trató eso que se llevó adelante en aquel momento, estamos en comunicación telefónica con él. José, acá, Jimena y Diego te saludan desde Radio C. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jimena, Diego. Hola, José. Gracias por este primer reconocimiento, porque estaba atento a ver cómo lo presentabas y dijiste de la recuperación de nuestras islas, y eso suena muy lindo. Es así como se debe presentar. José, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por este ratito que nos estás regalando. Y queríamos conocer, vos fuiste integrante de la agrupación de Perros de Guerra, queríamos conocer un poco de qué se trató esto que llevaron adelante en aquellos años en Malvinas. Bueno, estamos muy agradecidos que a 40 años la gente tenga el deseo de saber qué pasó en Malvinas, porque eso primero a nosotros nos reconforta y vale la pena todo el esfuerzo, porque el hecho de empezar a hablar y que la gente se entere qué pasó con los perros, qué pasó con cada uno de nosotros, es una caricia en el alma. A Malvinas fueron designados 18 perros con 18 guías, y un equipo que lógicamente iba de soporte, como ser tres ayudantes de veterinarias, concriptos, un veterinario que era un oficial, un suboficial a cargo, y el jefe de la agrupación, un teniente de corbeta. Esto nos pone en situación donde mucha gente no supo que los perros también fueron a defender las islas, y también tuvimos la desgracia de perder dos héroes, porque así los llamamos ahora, por haber perdido la vida, dos soldados de cuatro patas perdieron la vida en el repliegue final, que se llamaba Negro y Ñaró. José, a mí me emociona mucho leer un testimonio tuyo, o sea, donde hablabas, y con esto me meto en que nos cuentes un poco cuál era también la función de estos 18 perros, que vos decías que vos tenías tus armas, cargabas tu fusil, pero que te sentías protegido junto a Vogel, al perro que tenías asignado. Contame cómo era la función de ellos, cómo también habían sido entrenados, bueno, formaban parte de esta agrupación perros de guerra, pero ¿cuál era su función? Claro, en realidad por aquellos años, hace 40 años atrás, el título de perros de guerra fue como, primero que nos quedaba grande, porque nos quedaba grande en sí cumplir con el servicio militar, porque se decía, Argentina jamás va a entrar en guerra, la colimba no es la guerra, se decía. Bueno, ese paradigma, yo soy uno de los que lo tiro abajo, entramos en guerra. Entonces, la sección perros de guerra, que así era el nombre, tenía como asignación, en la base naval Puerto Belgrano, cumplir vigilancia y seguridad. Teníamos adiestramientos de ataques, algunas despresas, como trepar por las escaleras, hacer ejercicios de un adiestramiento básico, por así decirlo. Pero ellos, al igual que nosotros, tampoco teníamos experiencia en guerra, y la guerra es totalmente diferente a la Playstation, o a lo que se ve por televisión, aún cuando sea una película que gane el Oscar en Hollywood. Nada de eso es igualable a lo tremendo que es la guerra cuando conviene. Entonces, ¿qué sucede? Que los perritos fueron a hacer vigilancia y seguridad, y fueron elegidos ellos, por su destreza, su coraje, su capacidad, y fueron, entre 60, fueron elegidos 18. Y entre los 18 perros, cada uno tenía que acompañarlo, el guía. Y también nos preguntaron, ¿hay alguno que no quiere ir? Y, por supuesto, ¿cómo iba a dejarlo si me había acompañado él todo el servicio militar y se había convertido en mi amigo inseparable durante todo un año antes de Malvinas? Lo estaban llevando a él a la guerra, y esto pasó entre todos los que nos tocó ir a Malvinas. La gente está confundida, cree que nos obligaron, o le dijeron eso, y hasta inclusive dije, los mandó un borracho. ¿Sabés quién me mandó a mí a cumplir mi promesa? A mi maestra de cuartos, cuando hice promesa de lealtad y fidelidad a la bandera, y me enseñó lo que era la bandera, el himno. Después en mi casa, en mi casa, ni te cuento si faltábamos a la palabra cuando decíamos que íbamos a estar cumpliendo algo. Entonces, cuando curamos la bandera, ¿qué nos quedaba? Si sabíamos que las islas, y hasta el día de hoy, siguen siendo nuestras. ¿Cumplir con la promesa, o no? Sí, por supuesto, por supuesto, José. ¿Cómo era tu relación, digo, con Vogel? Bueno, permítanme, desde el cariño, como si fuera mi familia. En realidad, o lo pronunciamos en tucumano básico, como lo pronuncio yo, porque soy de tucumán, o lo pronunciamos en alemán. A ver, ¿cómo es? En alemán es Fogel. Fogel. Sí. Fogel. Y en tucumano básico, o argentino patriota, es Bogel. Bogel. No es Bogel, sino Bogel. Perfecto, vamos a decirle Bogel, entonces. Yo prefiero Bogel. Exacto, exacto, en tucumano básico. Vamos a decirle Bogel. Vamos a decirle Bogel, sí. ¿Cómo era, digo, tu relación con él? Maravilloso. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo ya amaba a los perros. Claro. Pero, ¿por qué? No tan solo, desde cualquiera. Y, además, crecí con un perrito que se llamaba Colita, y él era el que me protegía, y me cubría. Era cuando yo tenía miedo, cuando jugaba allá en mi provincia de Tucumán, y salía a la fiesta, y el duende me perseguía. Mentira, pero tenía miedo. Pero estando con él, era como que el miedo era distinto. Crecí, hice el servicio militar, pero antes de entrar al servicio militar, yo ya criaba ovejeros alemanes, adientraba, y eso me llevó a que me ofreciera como voluntario para ir a la infantería de marines. Entonces, tuvimos un encuentro maravilloso. Él ya estaba adiestrado, y yo empecé a disfrutar, jugábamos todo el tiempo, hacíamos guardia, las horas que no volvía a mi casa, estaba con él. Fue un amigo inseparable. Entonces, cuando fuimos a la guerra, el mayor consuelo a mi angustia, a mi miedo, a mi tristeza, era él, pasándome la lengua, dándome su presencia y decir, acá estoy. Yo tenía un fusil, tenía pistola, pero te puedo asegurar que me sentía más acompañado y más poderoso con su compañía. Entonces, la cosa es distinta, porque lo que uno sufre muchísimo es la pérdida de un compañero en la guerra. El compañero es todo, absolutamente todo. Y eso es lo que nos duele cuando no reconocieron a nuestros 649 hermanos que quedaron y que la gente pensó que, bueno, ya está, quedaron. Y ellos lo dieron todo para que nuestra bandera hoy esté en lo alto. Así que, él, mi perro, me enseñó lo que es el amor, la fidelidad, el compañerismo, la obediencia, la alegría, la humildad. Es maravilloso. ¿Están ahí? Sí, estamos acá, estamos escuchando, José, mira. Hay veces que hay ruido y no sé si se corta. No, 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 estamos escuchándote y, bueno, cuando vos contabas un poco esto que, cuando juraste a la bandera en cuarto grado, bueno, Diego y yo tenemos 40 años, o sea, yo nací justamente el año de la guerra de Malvinas, es algo que en mi casa, como mi mamá siempre lo recuerda tan fresco porque yo había nacido ahí, hacía uno un mes atrás. Y ahora vos contás esto de los colegios, yo ahora con un hijo, y vos das charlas también en las escuelas. Y quería, en realidad, preguntarte cómo también es el vínculo con los más chiquititos, o sea, cuando contás estas historias y metés esto de los perros, que para mí, bueno, tengo la suerte hoy de entrevistarte a vos y que me cuentes este lado de Malvinas que no conocía. ¿Cómo te escuchan los chicos? ¿Cómo lo reciben? Ah, es maravilloso, es lo mejor que nos pasa, porque inclusive yo tardé 28 años en encontrar cuál era mi misión o cuál había sido el sentido de haber ido a Malvinas. Sí. La pasé muy mal, perdí mi primer matrimonio, literalmente, y como dicen los profesionales, puse las bombas en mi hogar, porque cuando uno está mal, no tan solo se autodestruye, sino que destruye al entorno, a la familia. Ya para cuando empecé a recuperarme, habían pasado 28 años, y ya algunas bombas se había puesto literalmente en mi hogar. Públicamente, hasta el día de hoy, le sigo pidiendo disculpas a que fue la mamá de mis hijas, que fue una chica que escribió una carta, se enamoró, creyó en que yo podía, y bueno, formamos un hogar, tuvimos cinco hijos, una vez más Dios me puso a prueba, se fue, se llevó a mi hijo varón, y le reproché que no tan solo había sufrido en la guerra, sino que me quitó mi hijo. Pero bueno, algunas veces le echamos la culpa a Dios, pero Dios no tiene nada extra. Él me había mandado a Bojel, me dio esa chica de 16 años para que formara un hogar, era yo el que estaba vacío, no encontraba el rumbo. Y me puse de pie, empecé a luchar para encontrarme a mí mismo, para saber qué puedo hacer con este dolor que me quemaba, y lo puse, lo revertí junto a otros compañeros, que formamos Malvinas Educación y Valores, y salimos a hablar de Malvinas, a contarle y a exponerme qué me pasó a mí. Y encontré muchas maneras, hablarle de mi perro es muy fácil, hablarle de mi familia es muy fácil, y hablarle de mi bandera es muy fácil. ¿Por qué? Porque luego con el corazón. Y les cuento lo que me pasó a mí. Y les cuento que mi maestra de cuarto fue la que me enseñó, mamá me enseñó a hacer las oraciones, Bojel, la alegría, la humildad, papá, el levantarse y seguir. Y no importa que si tenía miedo, pero que tenía que ser valiente, que tenía que tener coraje. Que puede tener miedo, pero lo que no hay que hacer es ser cobarde. Y así fue como lo fui enfrentando y entendiendo que la vida es esto, dar gracias a Dios, estamos con vida, estamos en paz, tenemos mucho por hacer, y hay otros que están muchísimo peor, entonces no puedo quejarme, no puedo quejarme. Tengo que disfrutar de la vida, y cuando voy a las escuelas les cuento a los chicos que tengan sueños, que juegan con sus perros, que abracen a mamá, a papá, que quieran la bandera, que cantemos el himno como lo cantan los pumas. Y sabes una cosa, el 25 de mayo de 1982 ya teníamos media guerra encima. Gritamos el himno, todos los veteranos tuvimos nuestra fecha patria y gritamos el himno, por eso lo gritamos, y no nos gusta cuando la gente canta mirando para abajo, y esa parte que dice, o juremos con gloria morir, nosotros nos triplicamos en tamaño, porque se lo gritamos y ellos estaban en los montes, y lo vamos a seguir haciendo. José. Gracias por lo que ustedes ahora nos están prestando atención, conociendo, y escuela que podamos ir mientras estemos con vida, vamos a seguir, y vamos a seguir y vamos a ir. A contarles a los chicos que los ingleses decían que peleamos como leones, estábamos aferrados y siempre que atacaban ellos eran como mínimo cinco, y nosotros éramos uno, cinco contra uno. Siempre que uno estudia la historia y demás, lee testimonios o conoce por historiadores y demás, qué fue lo que pasó en algún momento de la historia mundial, de la historia argentina, pero me parece que acá hay algo sumamente importante e interesante, que ustedes son la historia viviente de eso, y esto de poder ir a las escuelas a contar de primera mano, ¿no? Perdón, hay alguien siempre que no quiere que se sepa la verdad, y eso es lo que no estamos pensando, sembramos semillas, llevamos cinco millones de jóvenes y personas que nos han escuchado, y hay otra verdad, siempre hay otra verdad, no es exclusivo de nadie, pero nosotros llevamos un mensaje, y si nos ponemos de pie, y si nos volvemos a mantener unidos, y si el amor es el arma más poderosa, y el liderazgo comienza desde arriba para abajo, ¿sabes qué? No vamos a ganar un mundial, vamos a ser campeones de la vida, y si no, por lo menos de nuestro metro cuadrado, pero ya va a ser distinto. Alguien se empeñó en ocultarnos, porque no les conviene, porque no les agrada, entonces, de eso se trata, de que abramos el corazón, que haya un antes y un después, ya pasaron 40 años, quedan 110, 110 y un día para recuperarla, pero no con armas, con inteligencia, con sabiduría, con el corazón pleno, unidos, con el perdón de la palabra, algunas veces ellos creen que nosotros los argentinos somos unos negros de mierda, y a mis chicos les digo esto, y les puedo asegurar que no quieren, no quieren que los vean así, nosotros vamos a lograr que todos nuestros jóvenes se pongan de pie, pero orgullosos, no haciendo trampas, no con armas, simplemente, con el corazón abierto, y estudiando, y practicando, 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 porque va a salir un nuevo líder, y en este momento debe estar sentadito en alguna escuela, en algún lugar, como alumno, pero se está preparando. José, ¿qué pasó con Bojel después de la guerra? Digo, ¿lo pudiste volver a ver? ¿pudiste tener contacto? Son muchos años, y te cuento, Bojel fue el último que murió de toda la camada de perros que fueron a Madrid, él me debe haber estado esperando 10 años, pero yo te dije, volví roto, y él no me hubiera abandonado. Esto que cuento siempre me trae dolor y tristeza. No se abandona ningún compañero en el campo de batalla, pero él no me pudo ver y ir a buscar, yo sí, pero lamentablemente no pude. Yo no pude porque estaba roto, porque no tuve atención, porque no me pudieron contener, porque nunca me invitaron mientras él seguía desfilando. Porque hay tantas injusticias que algunas veces creemos que no somos responsables y mucha gente hizo cosas peores después de la guerra ante la situación de no reconocernos. Esto fue peor la posguerra que la guerra en sí y me hubiera gustado quedarnos en las hijas, porque cuando volví no hubo nadie, a nadie le importó. Entonces es más heroico morir en el campo de batalla que volver y ser olvidado. Y eso es triste. Y no les estoy reprochando a nadie, simplemente que me desborda el dolor. Pero un dolor con lágrimas y con el pecho inflado de ser argentino y de haberlo hecho. Y ya no me importa quién es el culpado, porque nadie, nadie nunca dijo yo lo hice, yo fui, o yo lo pude haber evitado, o te pude haber atendido o escuchado, nadie volvió. Entonces mis chicos que no hicieron nada, los chicos que nacieron después de Malvinas no hicieron nada como ustedes. Y sin embargo, cada vez que pudimos ir a hablar, ellos escucharon. Y la maestra, ah, no me había dado cuenta que podía hablar de Malvinas así. Hay unas Malvinas en cada uno de los ciudadanos argentinos, porque viven peleando batalla. todos. ¿O alguna vez vos encontraste a alguien que haya ido a trabajar con todas las cosas a favor? ¿Que le fue fácil, que tenía todo? Nunca. No. Hay alguien que no se haya muerto de hambre aunque sea por horas, o por días, o por meses, y a 40 años hay familias que se están muriendo de hambre. Y hablamos de 74 días, estábamos en guerra, ¿qué esperaban? No fuimos a Dina y Gana. Entonces no miremos el hambre, miremos el coraje con el que del carrito sale con un carrito y una nena sentada al lado buscando algo para comer. Y eso no lo voy a permitir mientras viva. Y ninguno de los veteranos nos hemos propuesto seguir batallando para que la Argentina se ponga de pie. Con un país tan rico y morirnos de hambre, no. Bueno, pero... Eso para mi Argentina. Yo creo que... Sufrimos muchísimo para que la bandera esté en lo alto. Y ya no me importa de quién es la culpa, de qué color es, de qué partido. No quiero, no me interesa. Quiero que sea un buen líder nada más. Todo lo que estás haciendo y el testimonio que, bueno, que das también hoy acá y todo el recorrido que venís haciendo, me parece que todo esto que vos deseás y anhelás, me parece que día a día lo estás sembrando. así que ojalá eso también a vos te traiga un poco de paz y te reconforte. Te quiero con todo el alma porque si fuiste vos quien me contactó, viste que te mandé el teléfono más allá del riego o de lo que sea. Lo que ustedes... Necesitamos de gente como ustedes. Los medios de comunicación son los que dan una línea y hay mucha gente que está escuchando. Si ustedes no me hubieran dado esta oportunidad, hoy me alegraron. Me hicieron feliz. Me hicieron sentir que valió la pena. Gracias a ustedes, a los docentes, a los enfermeros, a los bomberos, a los que se arriesgan por mí. Gracias. José, gracias a vos. Karin, que está también acá emocionada escuchándote. Es la productora que también te contactó y, bueno, nos compartió tu historia. Ah, bueno, un cariño para cualquiera. Mi amor es inmenso así que para Karin o para quien sea o para Diego. Sí, sí. Los quiero. Son mi familia y gracias. Me vinieron a recibir como si hubiera vuelto. José, ya en el 82. Muchísimas gracias por este rato que nos regalaste. Fuerte abrazo, por supuesto, el cariño, la admiración y el respeto de siempre. Bueno, y gracias, simplemente, lo que me sale y la palabra que puedo utilizar con vos. Fuerte abrazo. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después, Diego, gracias. Gracias. Acompáñenme a hacer posible lo imposible. Así será. Un abrazo grande. Gracias, José. Un beso, cariño. Chao, chao. Charlábamos con José Cruz, él es ex infante de Marina, estuvo en Malvinas en la agrupación de perros de guerra, bueno, contando un poco de qué se trataba esto que llevaban adelante ellos y contando su historia. La verdad que es muy emocionante. que es muy emocionante. Gracias.